Ayer fue la reunión número 25, todas estas reuniones de la Comisión de Juicio Político duraron en promedio 10 horas, pasaron muchísimos testigos que siempre los diputados del Frente de Todos en la Comisión, impulsados por el diputado Taylade, los hostigaban con pruebas que no sabíamos de dónde habían salido, cuál era el origen de pruebas ilegales y que ayer confirmamos, después del escándalo de esperaje ilegal, que eran pruebas obtenidas por lo que nosotros sospechábamos, por inteligencia ilegal y que eso fue, de alguna manera, la Comisión de Juicio Político se ha constituido en una agencia de inteligencia ilegal que estuvo desarrollando un cero ante todo el Congreso. Como nosotros queríamos hablar en la Comisión y queríamos pedirle explicaciones al diputado Taylade por estar involucrado en las escuchas ilegales, en el espionaje ilegal que estaba investigando el fiscal Policita con el juez Di Giorgio, decidieron que la Comisión había caído, que no tenía, que había caído el motivo de la reunión, por lo tanto en dos minutos decidieron terminarla, se fueron, se escaparon para no dar explicaciones de por qué están involucrados en el espionaje ilegal que está a cargo de Sanacho, que es un ex policía, es un agente de inteligencia inorgánico, que está en contacto con el diputado Taylade y también con un militante de la Cámpora, como es el caso de Fabián Rodríguez, que hoy está a cargo de la FIP. Esta Comisión tenía tiempo hasta el 20 de noviembre para dictaminar, para hacer un dictamen en relación a si se abre o no el juicio político. Como el candidato a presidente Sergio Massa, por conveniencias electoralistas, no quiere que la Comisión dictamine, decidieron extender las sesiones ordinarias al 9 de diciembre, por lo tanto hoy la Comisión de Juicio Político tiene tiempo hasta 10 días antes del 9 de diciembre para dictaminar. Esto por supuesto que va a depender de quién gane el balotage y de qué es lo que quiere hacer quien gane el balotage. Bien, diputada, ¿ustedes van a pedir concretamente la nulidad del octavo por la Comisión de Juicio Político? Nosotros lo venimos pidiendo, venimos diciendo en cada una de las comisiones que esta comisión carece de legitimidad, porque las testigos que se llevan no tienen que ver con el objeto del caso, porque las preguntas que hacen no tienen que ver con el caso y porque las pruebas que se llevan durante todo este tiempo fueron pruebas que está sospechosa su procedencia. Por supuesto que ahora esto lo agudiza y lo que estamos pidiendo es que se lo desafuere y que investigue la justicia y que se constituya la Comisión de Inteligencia para que la Comisión de Juicio Político caiga por el mismo contenido de las pruebas que han llevado. Hasta ahora, bueno, por lo que hay una investigación en curso, lo que queremos es que sí es investigación en curso, para que se dé cuenta del entramado de inteligencia artificial al que se ha llegado, en el que se ha despiado, por lo que estamos viendo, más de 2.000 personas, no solamente políticos, funcionarios, candidatos, sino también periodistas, empresarios y, bueno, diferentes personas que se han obtenido información ilegal a través de la inteligencia que hace que hay un entramado, una organización criminal que lo está haciendo y que el fiscal policista con el juez y Giorgio están investigándolo y queremos que siga su curso.